Hola, buenos días, mariposas. Les saluda Maestra Daisy. Mira, vamos a seguir con el tema de los dinosaurios. Bueno, pero en esta ocasión quiero contarte un cuento muy divertido. Y aunque no es de dinosaurios, es sobre un dragón. Vamos a aprender. Este libro se llama La princesa vestida con una bolsa de papel. Ok, vamos a ver qué tiene que ver este dragón aquí. Y este es por Robert Munch y Michael Martinschenko. Ok, vamos a verlo. La princesa vestida con una bolsa de papel. Voy a mover un poquito aquí para que puedas verlo. Elizabeth era una princesa muy linda. Vivía en un castillo y tenía lujosos vestidos de princesa. Se iba a casar con un príncipe llamado Ronaldo. Elizabeth muy enamorada, mira. Desgraciadamente, un dragón destruyó el castillo. Quemó toda la ropa con su aliento de fuego y secuestró al príncipe Ronaldo. Oh, oh. Mira, se quedó sin vestidos. Y se lleva a Ronaldo. Elizabeth decidió perseguir al ratón, al dragón y rescatar a Ronaldo. Buscó por todas partes algo de vestir. Pero lo único que había salvado el fuego era una bolsa de papel. Se vistió con ella y persiguió al dragón. Resultaba fácil perseguirlo, porque dondequiera que iba, dejaba un rastro de bosque quemado y huesos de caballos. Oh, oh. Iba destruyendo todo por donde pasaba. Finalmente, Elizabeth llegó a una cueva con una puerta muy grande que tenía un aldabón enorme. Llamó a la puerta fuertemente con el aldabón. El dragón abrió, asomó la nariz y dijo, ¡Qué milagro! ¿Una princesa? Ja, ja, ja. Me encanta comer princesas. Pero ya he comido un castillo entero hoy. Estoy muy ocupado. Vuelve mañana. Dio tal portazo que por poco le aplasta la nariz a Elizabeth. Elizabeth volvió a golpear la puerta con el aldabón. El dragón abrió, asomó la nariz y dijo, ¡Vete! Me encanta comer princesas. Pero ya he comido un castillo entero hoy. Vuelve mañana. ¡Espere! Gritó Elizabeth. ¿Es verdad que usted es el dragón más inteligente y feroz de todo el mundo? Pues claro, dijo el dragón. Y es verdad que usted es capaz de quemar diez bosques con su aliento de fuego, preguntó Elizabeth. ¡Claro que sí! Dijo el dragón y aspiró hondo y echó una bocarada de juego tan grande que quemó cincuenta bosques enteros. ¡Uy, mira qué tanto fuego le sale al dragón! ¡Fue olvidable! Exclamó Elizabeth. Y el dragón volvió a aspirar hondo y echó tal bocarada, tal fuego que quemó cincuenta bosques. ¡Magnífico! Exclamó Elizabeth. Y otra vez el dragón aspiró hondo. Pero esta vez no le salió nada. ¡Oh, oh! No sale nada. El dragón no le quedaba fuego ni para cocinar una albóndiga. Mira, ¿qué pensaba Elizabeth? No hay fuego. Entonces, dijo Elizabeth, señor dragón, ¿es verdad que puede volar alrededor del mundo en solo diez segundos? ¡Claro que sí! Dijo el dragón y dando un salto, voló alrededor del mundo en solo diez segundos. Estaba muy cansado cuando regresó, pero Elizabeth gritó, ¡Fue olvidable! ¡Hágalo otra vez! Dando un salto, el dragón voló alrededor del mundo en solo diez segundos. Cuando regresó, no podía ni hablar. Estaba tan cansado. Se acostó y se durmió de inmediato. Muy suavemente, Elizabeth le dijo, ¿Me oyes, señor dragón? El dragón ni se movió. Elizabeth le levantó una oreja y metió su cabeza dentro. Gritó con todas sus fuerzas, ¡Me oyes, señor dragón! Pero el dragón estaba tan cansado que ni se movió. Mira, está tan cansado de tantas vueltas que dio, que no se puede mover, no puede despertar. Elizabeth caminó por sobre el dragón y le abrió la puerta de la cueva. Ahí encontró al príncipe Ronaldo. Él la miró y le dijo, ¡Oh, Elizabeth! Estás hecha un desastre. Hueles a cenizas. Tu pelo está todo enredado. Y estás vestida con una bolsa de papel sucia y vieja. Vuelve cuando estés vestida como una verdadera princesa. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pensaba hacer, Elizabeth? No tiene vestidos de princesa. Mira, Ronaldo, le dijo Elizabeth. Tu ropa es realmente bonita y estás peinado a la perfección. Te ves como un verdadero príncipe. Pero, ¿sabes? Una cosa, eres un inútil. Al fin del mundo, al final del cuento, no se casaron. Mira. Y Elizabeth estaba feliz. Interesante. Bueno, este fue el fin de la historia de la princesa vestida con una bolsa de papel. Muy linda, ¿verdad? Bueno, espero lo hayas disfrutado. Y nos volvemos a ver muy pronto. Adiós. 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 Adiós.